Y siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi compasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se esfumó Tal vez llegó el asquío y lo acabó Como llegó nuestro amor se desapareció Se desapareció y solo quedó un escombros Se desapareció y solo quedó un escombros No te queda de este amor Escombros Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cual con su destino Que queda de este amor Escombros Si todo era vidrio Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor Enferno 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 Es todo lo que queda de este amor Es con paz Lo digo con dolor Lo digo con asombro Es difícil aceptarlo Después de tanto que te quería Es con paz Tanto, tanto Me hizo pensar que era fantasía Es con paz Y no, que no, 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 no Que no pasó, vida mía Es con paz Ahora mi cama De noche está vacía Es con paz Así como llegó, nuestro amor desapareció Es con paz Y es que llegó el asiento Todo, todo lo acabó Es con paz Fíjate, Mati ¿Y por qué no te compro?